A la espera de conocer la reacción del mercado en las cuentas que acaba de anunciar la entidad financiera, lo cierto es que el título presenta una impecable tendencia alcista desde finales de junio. De hecho se puede decir que el precio está fluctuando dentro de un canal alcista, construyendo como no puede ser de otra manera mínimos y máximos crecientes. En el muy corto plazo el título presenta una potencial zona de soporte en la base del canal, en el entorno de los 0,94095 euros y como resistencia tenemos los máximos de enero en los 1,044 y por encima el hueco bajista de finales de 2015 en los 1,1030 euros. La parte superior del canal por definición fuerte resistencia pasa en este momento por los 1,20 euros. En principio podemos decir que se dan las condiciones para apostar más por una salida al alza desde soportes que por una continuidad de las caídas. Para ello le exigiremos al precio que no perfore en cierres la base del vigente canal alcista.